10 de la noche me encuentro en la calle Progreso Esquina con Revolución Mexicana en la colonia Balcones del Sur, porque en este mini super de nombre Santa Rosa al menos dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron a este punto con el fin de asaltarlos. Sin embargo, los empleados se resistieron y los ladrones le dispararon. Una mujer resultó herida al menos en el hombro y el joven en el abdomen, pero perdieron la vida en el lugar. Tras el hecho, los asaltantes salieron huyendo, pero uno de ellos resultó gravemente herido por un disparo en el abdomen y quedó tirado en un terreno baldío de la zona. De inmediato, los vecinos dieron aviso a la policía municipal, que arribó para realizar las diligencias correspondientes, además de paramédicos, los cuales atendieron al ladrón lesionado y lo trasladaron a un hospital y su estado de salud se reporta como grave. En estos momentos, personal de la Fiscalía de Puebla realiza el levantamiento de los cuerpos. 11 de la noche me encuentro en la recta Cholula, a la altura de la calle Aquiles, debido a que en estos momentos paramédicos de bomberos de San Pedro, Cholula, atienden a una persona que fue atropellada. Según los testigos, el sujeto que estaba bajo los influjos del alcohol intentó cruzar la vialidad, pero no se percató de que un taxi era conducido con sentido a Cholula, por lo que este volanteó. Sin embargo, no lo alcanzó a esquivar y lo aventó al pavimento. El transporte público terminó chocando contra el muro de contención y atrás de él, un auto particular también se impactó. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal que abanderaron la zona. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde el Templo de la Candelaria, deseándoles un excelente martes.